¡Sinvergüenza! ¡Están matando el fútbol! ¡Arribos! ¡Están matando el fútbol! ¡Solo los sinvergüenza! ¡Uno ladrones! ¡Ándete para casa! ¡Hace los mis tranquilos! ¡Va a venir la concha de tu madre! ¡Ladrón! ¡Hace los mis tranquilos en tu casa! ¡Ándete diciendo, weón! ¡Sinvergüenza! ¡Te repito mil veces! ¡Sinvergüenza, ladrón! ¡Soy un canadona! ¡Tírate en arbitraje! ¡Están matando el fútbol! ¡Oye, te lo digo yo, Marcelo Zunido! ¡Sinvergüenza! ¡Te lo repito mil veces! ¡Canadona, sinvergüenza! ¡Cállame vos, weón! ¡Ándate con Chetumagro! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Sale, weón! ¡Lo único que viene a que ganar es un pericón despuleado! ¡Cuál será tu busca, querés, nos cajales! ¡Es unerso! ¡Ay una mierda de vos! ¡Mira, weón! ¡No me caigas de ti! ¡No me caigas de ti! ¡No me caigas de ti! ¡Me caigas de ti! ¡No me caigas de ti! ¡Gracias!